Gracias por ver el video. ¿Qué sucedió? O quizás no. ¿Qué haces? ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué haces? Voy a llamar a la policía. ¿Qué haces? ¡Ey! ¿Qué haces? No puedo ir a la policía. Me van a tratar de estúpido. Me pregunté mil veces qué hice para que esto me pase. ¿Cuál era el propósito del hombre del paraguas? O si tenía algo que aprender. Al poco tiempo me di cuenta que este hombre no tomaba, no comía, no dormía. ¿Querés? Estaba pura y exclusivamente abocado a golpearme con el paraguas en la cabeza. Poco a poco esos golpes se transformaron en pequeñas mareas sobre mí. Las cosas que hice o que no hice, las malas acciones o simplemente el trajín diario, me fueron disecando de a poco. Pasaron los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses. El hombre del paraguas simplemente estaba a mi lado, como siempre. A veces la costumbre nos enseguece. Nos hace olvidar de lo que realmente está frente a nuestros ojos. Es una cárcel mental. Y cada vez que quiero salir, ahí estoy. Golpeándome la cabeza contra la pared de esa cárcel que yo mismo construí. ¿Podés parar un poco? Me tenés harto. Está bien, a mí que... Bueno, no me vuelvan a llamar. Y a veces, cuanto más digo que soy libre, más adentro de la cárcel estoy. Quizás... Soy como un plato roto. No tengo arreglo. Y voy a vivir todos los días de mi vida con este hombre y su paraguas. Soy un hombre promedio que convive con paraguasos continuos. Más de los que nos encontramos en un nuevo lugar... ¿Por qué? Quizás uno elige su cárcel. La crea y la mantiene Porque no somos de piedra Somos humanos Pero también Uno decide cuándo hay que abandonar la cárcel Y mirar para adelante La crea y la mantiene La crea y la mantiene